Mi nombre es Camila Alejandra López Puebla, muchas y muchos me conocen como Ale, yo trabajo en teatro y también trabajo en cine, en teatro soy dramaturga y también últimamente estoy co-dirigiendo y dirigiendo obras que escribo, en cine específicamente me dedico al documental, dentro de ello mi especialidad es el guión y bueno, por ahí de la mano también está la realización. Yo soy parte de la colectiva audiovisual Varias, somos una articulación de mujeres de la región de Coquimbo que trabajamos con enfoque de género, como también teniendo conciencia que eso está arraigado a un territorio, trabajamos en alianza con organizaciones a nivel nacional, como NOA Cabras Audiovisuales también, NOA Valparaíso, también tenemos encuentros con Lumbre Colectiva que son compañeras que trabajan desde la dirección de fotografía a la parte más técnica como también en la parte creativa, entre otros ámbitos y todas con conciencia del hecho de que el trabajo que hacemos es profesional y que por ende buscamos consolidar nuestro trabajo desde ahí. Y bueno, como colectiva, precisamente como lo dice el nombre, para nosotras es importante trabajar de manera colaborativa. Bueno, actual, como colectiva, tenemos, bueno, como contaba el proyecto del documental Anaís, aparte también estamos trabajando con una videoinstalación en el Centro Cultural Santa Inés, en donde somos un equipo de seis mujeres de aquí, de la colectiva. También aparte, bueno, estamos trabajando en la página web, que es importante también para nosotras, en donde estamos articulándonos todas, que ya va a salir pronto. Y bueno, ya ahora estamos como organizando una junta general, en donde vamos a tomar como decisiones horizontales de cierta manera, porque no queremos solamente tener el nombre de colectiva, sino que se construya en torno a eso también. Y bueno, eso sí, nos desean contactar, pueden comunicarse a través de los canales de Instagram, en audiovisual-varias, también a través de Facebook, en nuestra fanpage, que es audiovisual.varias. También nos pueden escribir al mail colectivavarias.gmail.com para cualquier consulta con respecto a nuestras tres acciones, que es aprendizaje, realización y difusión. Gracias.